Llevo mis canciones, muchas puertas por golpear Ya cae la noche, el sol va a comenzar Nos acompañan también en batería Daniel Schillardi y Lucía Spim ¿Cómo se llama? Daniel Schillardi Ah, Schillardi, no, pues son los Schillardi que lo... Y Lucía Spim en bajo eléctrico Una señorita también Y bueno, pero a veces cuando tenemos que viajar Muchas veces no nos pueden acompañar Batería y bajo, entonces a veces lo tocamos con las distintas ciudades Músicos de las ciudades que nos acompañan, en serio Una ruta nuevamente y me atrapo Ningún pisón sonando Motor acelerando Nuevos aires, ya empiezo a palpitar